Tres, dos, uno... Ya tengo tons Venga, puseamos, puseamos Vamos puseando, chavales Puseando juntos, eh Muertos los dos Este es el del vagón Ay, la puta madre Hay más gente aquí, eh El vagón muere de mierda, tío De puta, pensabas que había estado afuera Casi te mato, Agus Porque no me sé de tu nombre, tío Cuidado Hay más, hay dos más Revisad bien Porque tiene que haber gente con vida Por fuera, por fuera Al 3,40 Al 3,40, chavales Detrás de la mierda esa, eh Lleva doble hit No se si ha muerto, sigue corriendo Es vuestro, eh Aquí, aquí Taurus, looteame o no me looteis Sí Van para detrás, detrás de la roca Nada, dejadlo, dejadlo Si se van a pirar, que se piren Lootead todos esos Eh, 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 linterna aquí, eh Enfrente mía Hay gente, eh Los tengo aquí, eh Son dos mínimos Detrás de los arbustos Detrás de los arbustos, chavales Muerto ese Otro más, otro más Muerto también No Es un bot, es un bot ¿Estás? ¿No? Este hombre se le ha caído el loot, eh ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Se abre uno, uno se abre muy claro Me dispara Me dispara No muerto 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego lo que me suma! Dío, pobrecito, esto Farta uno que está marido, eh Farta uno que está marido, eh Es muro, es muro, valeado El detrás es de RAD Ahí lo tenéis Sí, sí, se ha muerto Limpiamos y nos vamos rápido, eh Sí, porque van a salir Esto es Era una y era una ¡Listo! 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 Choco No he dicho Barrito y nos vamos Un K de pólvora en dos segundos Ya está, ya está Está un tieso Madre mía, madre mía Pobrecitos tú La que le ha caído Otro esquí delante mía Lo tengo Lo tengo, al 250 Vamos, vamos Los pillamos por aquí, eh Se han goleado, lo tenéis medio claro Los pillamos, eh Los pillamos Los pillamos por detrás, aguantarlos Los tenemos, eh Muerto uno Ando arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Corre, puchead, eh Ahí hay otro Doscientos Eh, ciento Nos cogemos Otro arriba, otro arriba Al ciento setenta, eh ciento setenta uno ciento setenta uno Está detrás de una piedra Está detrás de una piedra Está todo reventado 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 Llevamos Muerto aquí uno Muerto, muerto uno Y el de arriba, el de arriba en la mena Se piran para arriba, eh En el doscientos había uno A la derecha, a la derecha A la derecha A la derecha Muerto, dro, aquí arriba no hay nadie Lootea, eh Lootea rápido Sí, pero tengo que esperar Tu Johnson aquí, bro Tu Johnson, píllala Escuchad, tenéis que lootear rápido Más gente, más gente Más gente Más gente Gente arriba, eh Te estoy looteando yo, Agu Pero no veo tu arma, eh Gente aquí arriba, eh, chavales No tengo el arma Llego, le voy Vuelta, no, no Son muchos, eh Mocha y hit, uno muerto Puchean, puchean, puchean mucho Cuidado, eh, retrocede Retrocedemos En mi cuerpo había un muro grande, eh Retrocede, retrocede un poco, chavales Retrocede, retrocede un poco, chavales Hostia, me tumbaron Nada, aquí no puedo Vale, le tenemos la altura Que ha hecho tu hit, se me ha roto la tonso En el ochenta también me hice Rico, ahí dos No, 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 tengo tres, tengo tres Tengo tres, tengo tres Tío, un detrás, ochenta también Muerto No muerto Madre, con la que le estoy dando y se me rompe el arma, tío Acá le hice un saludo Los que hayáis muerto, volved rápido, eh, chavales Yo estoy esperando a que me... Holdeamos nosotros aquí, eh Looteas con las armas No hay ni una sola arma, eh, chavales Sí, sí Me toca, eh Y gente en la software, ¿vale? Gente en la software Uno por detrás Ayuda, ayuda, ayudo Uno detrás ¿Estás? Con rada azul Azul Al 110 Ahí, ahí arriba, son dos, eh Me ha cambiado piña Y otro abajo, uno abajo, eh Uno se había tirado para abajo Cuidado Cuidado, ¿quién tira piñas? Están tirando piñas En la montaña, en la montaña de 290, eh Hay más Otro en la montaña, 120 Ah Hay cositas Dale, listo, ya tengo Escuchadme 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 Por vuestros 140 me han agasado 3 Sí, 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 le estamos fregándonos con ellos, Agus En la vidra, no, no Ahí, 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 ahí Uno aquí atrás No soy de otro, ¿no? Muerto aquí dos Uno, perdón Me acompaña ahí, 140 Agus, vente para acá ya, que te armo Perdón, me crucé, eh, pero... Sí, muertos los dos, muertos los dos Gente, me... me ayudáis Tenemos gente al W Tenemos gente al W 160 Agus, venga, Agus 140, 141 En encima, en 100, en 100 Vale, es que tengo gente, Roder Toma, Agus Tricoy, dame bala, porfa, tío Y... Joder Joder No tengo, no tengo cura No tengo balas Me han matado, eh Toma, toma Vale, nos vienen por abajo también, eh Hay que empezar a irse, eh Hay que empezar a irse, eh Toma uno Hay más nackers por detrás también, eh Eh, muerto otro aquí, en la piedra Muerto otro aquí Por abajo, por 20 viene otro, eh No, me mata, tú Por 20, tú Por 20, 40, por ahí 30 Está muerto, está muerto, está muerto No, no, no Digo el que tenía aquí, el que tenía aquí El que tenía aquí Uy, qué mochón Señores, ese día hay gente Largaros, que os van desde el... El... El supermercado Largaros Mierda, estoy muerto Es una casualidad ¿Dónde estás? Eh... Abajo Es que nos vienen ya por la tracha, vale Doble hit a ese Bueno, bueno, bueno Os van tres o cuatro del supermercado, eh Venid, venid de aquí, venid de aquí y lootead, chavales Voy a morir ya Por aquí vienen dos Reagruparse, tío, tenemos que estar todos juntos, chavales Es que yo estoy ya sin balas, eh, que no puedo aguantar más Yo también, yo tengo 40 balas No, yo tengo 40 balas Yo tengo balas, eh, también Vale, pero venid, venid para abajo todo el mundo ya a reagruparse Cuidado, nos pillan por aquí, nos pillan por aquí Ahí está, eh, aquí detrás Aquí, aquí, aquí atrás, venid, venid, venid Hay que pushear pa' acá Hostia, con sí, me voy a matar Me pegas moshas, tú Es que son de decirlo harto a la moración Muerto Muerto, muerto Otro más a la derecha, otro más a la derecha, a la derecha A la derecha, chavales, ayuda Yo estoy wounded Yo también estoy wounded, tío Hijo de puta, tío Son putas ratas, hermano Es que están todos los arbustos, tío Escúchame Me han matado con varias armas, eh Delante, cojo Se ha goleado, cuidado El tieso este, ven pa' acá, que te equipo Sí, voy, voy Tenéis uno en la roca, en frente, ¿verdad? Muerto, muerto, muerto Lootearle Ven pa' acá, el tieso, que venga aquí y lootea este Sí, voy, voy, voy Os puseaban dos lobos, eh Hermano, venid pa' acá, que tenéis aquí 200 armas Llego tieso ya ¿Quién es el tieso este? ¿Quién es el tieso este? Vale, vale Vale, vale, vale Eh, muy tocado, muy tocado Hay otro más, hay dos más Muerto, muerto, ese muerto Falta el del traje de rada azul, que está aquí al lado mío Aquí, aquí, venid pa' acá, venid pa' acá Conmigo, en la roca Me matan con bala silenciada No sé dónde Lootead a este, lootead a este Que lleva de todo Looteadlo rápido, chavales ¿Os sales de ahí al poblado pesquero o...? ¿Tenéis armas? ¿Tenéis armas de sobra? Tengo, aquí, aquí hay un montón de armas Toma, toma, toma Eh, Thompson Toma Vale, vale, vale Vale, cuidado, eh Detrás, detrás, detrás Detrás nuestra, venid pa' acá, venid pa' acá A tu, a tu 100 Venid pa' acá, venid pa' acá ¿Dónde está Edu? Aquí, aquí, rico, rico Y aquí, aquí, aquí Muerto Otro más, otro más Estoy wounded, eh Estoy wounded Poner muro, poner muro, poner muro Poner muro, poner muro Poner muro, le levanto Buenísima, buenísima, buenísima Le he puesto el pecho ahí como ha podido ¡Vamos! Poner muro, poner muro, chavales Poner muro, muro, muro Siempre golead, tío Golead siempre, hermanos Casi muro Casi muro Sí, ya va salto Dios saba, eh Qué corga era Tú desde Leo, cómo te pusa Joder, madre mía Lo que llevo 500 armas encima, loco Estoy llegando Yo estoy llegando también En medio minutín yo salgo A los 260, os puse a uno Oh my fucking god, bro Vente ya pa' acá, Agus Os puse a uno, 300, 290 290, vale Por la izquierda la roca o derecha Por el medio, claro Vale, vale Está lejos, está lejos de momento Dejadlo que se acerque, eh Ok Eh, aquí detrás, detrás, escondido Lo tenía ahí Muerto también, muerto Muerto, muerto, vale No lo veo más, no lo veo más Otro más, otro más izquierda Otro más izquierda, arriba Le levanto yo a la Agus Levantadla a Agus, levantadlo Le levanto yo, le levanto yo Voy tiesa Agar, métete pa' adentro, es rápido Levantad a la Agar también Levantad a la Agar Levantad a la Agar Levantad a este, por favor Levantadlo Ya, ya, ya Cuidado, Josu, eh Que hay uno por ahí Josu Dame si tenéis armado algo, por favor Quien necesita Toma Agus, que quiere Toma, toma, Agus Toma Jeringa, venga Rápido Toma, tiro el ropa, tiro el ropa Vale, vamos, vamos Seguimos peleando, ¿no? ¿O qué? Un tío aquí Se ha goleado, cuidado Me abro izquierda Me abro yo derecha, yo derecha Izquierda Pasando la colina Se va, se va, se va Se va, aquí, aquí Tengo uno aquí, estoy guando Estoy guando Necesito... Te levanto, te levanto Vale Vienen bajando dos, eh Muerto, muerto Ludo, muerto Ludo Buenísimo Agus Otro muerto Te levanto, le digo, te levanto, espera, te levanto Vale, va ¿Cómo me ve el nota, tío? A ver, te cuento, pongo el cuerpo, pongo el cuerpo A ver, pongo el cuerpo ¡Noooo! ¡Ah, qué grande leí yo! No sé, no me mando No, aquel, eh No, son muchos, eh Retrocede, retrocede Retrocedemos, chavales Unos full muertos en la carretera, dos los hechos Señores, me voy a coger la espalda Tres cinco Vanas de nave que atrás, ¿no? ¿Vienes? Buenas, rodró Levantad, yo sí, sí, podéis Me han full matado, eh ¿Eh? Al doscientos, chavales, al doscientos es un pavo Si Se están metiendo todos en la Raptom, eh Ahí está luego doscientos Muerto, muerto En la carretera he maté a uno y yo estoy al lado de la carretera muerto En el arbusto allí enfrente hay otro, eh Mosa, mosa, creo que he muerto, eh En este cuerpo, chavales Creo que he muerto otro adelante, eh Eh, uno con un valleta aquí, en vuestro doscientos, en el arbusto metido ¿Dónde estoy yo? Sita bala Sita bala Muerto, muerto Lutea, lutea Qué pedazo de pvp, chaval Escusa, primo, venía de tomar por culo Y era, me ponía la piel de gallina nada más que el tiroteo Era, que no se escuchaba nada nada más que Es que, bro, parecían torretas aquí peleándose, ¿sabes? Mira, aquí con Thompson, eh Aquí con Thompson Les pusheamos, eh Los pillamos por detrás Muerto, muerto uno aquí ¿Qué? Nos han tirado No te hemos jugado las tigas, coño ¡Qué puño son! Vienen desde arriba los tíos de puta Es difícil. Más por culo vienen, tú Tuteales, esa mierda Te hago una jugada verde El auto, me mató Me mató Mierda, justo arriba la montaña Dos tíos arriba de la montaña A la derecha, eh el nene, hay uno muy tocado, ese pavo tocadísimo ese pavo tocadísimo, tres hits de semi le han matado con escopeta, creo son dos ahí como que atrás? lo puseamos, lo puseamos ya lo veo, lo veo le puseo le puseo mocha, hit muerto, muerto, no? lo ha matado looteale, looteale, corre cuidado con el tieso bro, ten cuidado tienes un tieso que te ha cogido un arma al lado tuya, bro, te iba a matar no lo he visto, no lo he visto lo ves, lo ves viene del sureste arriba están todos veltri, 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 veltri arriba, bro el roche, el roche uno muerto, uno muerto el que va llegando, el que va llegando soy yo un tieso por detrás muerto otro muerto dos abríos por aquí, abríos conmigo le pillamos la espalda acá donde estoy yo muerto tres pillo por detrás entretenerlo dame eso muerto, muerto muerto, el del traje de raz es fácil muerto ese también estos tienen todos armas, eh pilladlos todos voy, voy, loote cogele eso, Lucas va un nack a lootearse subí para arriba subo ya, subo ya, subo ya estoy aquí estoy aquí, eh voy a lootear yo el que iba a lootear donde estoy yo hay un par de muertos aquí, eh mira, aquí hay un atonson 180 hay peña nene peña nene tío, cuando no quieren entrar a los tiros no entran, bro es impresionante que asco de juego por e, por e puede que también un nene, un nene adelante tuyo, puede que haya gente está ahí, eh está arriba muerto, muerto, muerto el de arriba muerto, eh lo ha matado, lo ha matado, Agus hombre herido yo te ayudo, yo te ayudo gracias imaginaos si la peña romeara de verdad y hubiese pvp como esto por todos lados y que la pvp pisan hacemos esto literalmente, eh así tenía que haber sido la Twitch rival, loco y mira que no es tan complicado, tío simplemente bloqueas el uso del del warbench y ya está, tío solo tienes que bloquear el uso del warbench es que me parece jesucristo, tío el modo este de tiers para un evento de este estilo es God la temporada esta de etapas o las heras, como queráis llamarlo está muy bien hecho o sea, el evento este está muy bien organizado, tío dejando aparte el tema de que el server se caiga o que se crashe o movidas de esas en plan, la organización del evento está siendo fabulosa, tío me está encantado y ya veréis pasado mañana, cuando activen el tier 3 eso va a ser una locura muestra todas las estadísticas tieso ricoy siendo ricoy, ¿no? a ver por otra vez, si no, no se puede poner los robanos salen ahí marcados, eh eso no vale qué vergüenza, tío madre mía 300 de piedras, tío es vergonzoso, tío 300 de piedras y ha sido para hacerme flechas, eh que si no, no lo hubiese ni cogido vergüenza un poco por mi equipo, tío porque les estoy faltando al respeto, pero es lo que hay, tío es lo que hay, es lo que hay ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? ¿me pongo a farmear? pues no, no voy a hacer eso a ver, mirad es que queréis ver las estadísticas stats ahora, esto no ha cambiado, eh esto no ha cambiado, bro sigue siendo lo mismo que hace dos días 94 kills sí, ayer, la verdad que ayer nos hicimos como 30 y pico kills estuvo muy guapo, tío estuvo muy guapo me lo pasé muy bien, la verdad el tier 1 el tier 1 tren, tren, tren tren, tren tren de cara escondete, escondero escondero que no nos vean yo he disparado por aquí igual ya me han oído a mí, cuidado no, no, no silencio, silencio ¿vienen para acá, Agus? la loca avance sí, 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 aguanta izquierda o derecha izquierda creo yo, eh derecha no, no es izquierda, es izquierda pero están más pa'lante creo, eh lo esperamos, ¿no? vendrán pa'ca porque están limpiando sí, 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 nos quedamos todos escondidos, tío y salimos de repente como las ratas que son preparad el lanza pepo ¿quién tiene lanza pepo? claro, claro, claro si está preparado el lanza pepo los tiene preparados pues en cuanto venga el tren te paso qué guapo, eh yo lo he visto izquierda, eh ahora os confirmo ahí viene derecha, derecha, derecha de izquierda a derecha es derecha, es derecha preparados, eh ahí viene ahí viene la entrada ahora han saltado han saltado han saltado han saltado han saltado le he dado uno y dos hits se han morido se van, se van, se van se van, loco, se van vamos, rápido, rápido, rápido coge el tren coge el tren push, push te han dejado con fuel, eh no tenemos se pidan, eh punto caos se me ha roto el arma vamos, vamos ha pegado Rickoy, ¿dónde estás? Rickoy aquí toma derecha, eh todos no se lo habéis visto tenéis cuidado con la columna ahora te la devuelvo tenéis que haber cogido el tren, tíos van corriendo van corriendo peke, vamos tú y yo por el tren, men yo llevo dos cuidado, eh, cuidado detrás nuestro si, somos nosotros montaos, eh preparadas rápidas parao ojalá yo me bajo para que nos atropellaran montense todos vamos pa dentro espérenme, estoy rezagao monta monta estamos ya 3, 2, 1 ellos no tienen salida hasta llegar al supermarket, ¿no? correcto no pueden salir hasta llegar hasta el airfield arriba del todo izquierda están fuera están fuera si, si, si cuidado aquí a la derecha mirar, mirar derecha e izquierda si, que aquí se pueden esconder, eh yo, 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 miro espalda yo por si acaso no he visto ninguno en derecha, eh vale, están aquí, están aquí ay, me bajaron uno muerto, uno muerto otro muerto mira uno todos muertos, todos muertos todos mirad la otra banda, la otra banda mirad la otra banda te acabo de dejar al tren solo, ¿no? he matado uno, he matado uno y otro más muerto otro, muerto otro oye, os he dejado aquí tenéis aquí un montón de compos, ¿vale? pilladlos si podéis tremendo vale, tengo uno aquí al lado, eh tengo uno aquí al lado muy cerquita, eh a ver si lo podemos matar y lutearlo si, si, lo sé, lo sé a dos, eh tengo a dos aquí a V apareció, es tuya, ¿vale? ok estoy ya por aquí muy tocado uno al de detrás del hecho, eh alguien que tenga una nada aquí a ver si puede porque ya me tengo más ¿están cerca Recoi? ¿dices alguno? sí, 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 están muy cerca vale se me ha guardado la banda ya pues uno tocadísimo van a... van a... van a pusearme, eh me van a pusear cuidado con el arreglo de la piedra en el barrio está tengo uno delante mía, eh en la piedra me imagino le veo está aquí cerca, eh ahí viene otro hay que ver esto ¿qué? ¿quién está de abajo? me ha dado mucha van saliendo tres, cuatro bueno, uno muerto bueno, uno muerto bueno, dos uno, uno casi fue muerto hay varios otro muerto, otro muerto aquí otro muerto me han tumbado, me han tumbado me han tumbado eh, 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 eh pushead aquí, tenéis a uno solo, eh uno solo aquí enfrente mía pon un muro si puede me han matado no, me han matado dale tú, eh lo veo, lo veo en el arbusto aquí enfrente lleva una va con visión nocturna, eh en el arbusto este al 140 muy bien, muerto, muerto este creo vale, falta otro, eh con visión nocturna muerto otro, muerto otro aquí delante, aquí delante muerto, muerto buenísima silenciado le disparan con silencio cuidado que puede haber más guardeo no volváis loco, no volváis loco yo te voy a este vale, looteamos falta el arma nos juntamos de nuevo, vale tengo el arma también, eh muerto, creo que está, eh creo que está muerto, eh buenísima, chavales hay un tío aquí detrás del muro, eh está muerto, este del muro listo eh, por arriba, arriba en la colina lleva hit y mocha doble hit y mocha tiene que estar muerto, eh estoy pusheando, eh, chavales uno muerto aquí están ahí uno sí, sí, están aquí, eh estaban retrocediendo mira, mira cuántos tenemos aquí, Agus muerto muerto, vale otro más, otro más, Agus aquí allí al fondo mocha hit y mocha, Agus detrás de la piedra están todos, eh no, lo veo, lo veo detrás de la piedra muerto, muerto, Agus otro muerto hay dos hijitas hay dos hijitas ahí, eh aquí me ha disparado Agus, qué susto, cabrón Agus, se van por aquí, eh Agus, tú estás aquí, eh mira muerto otro, Agus, aquí me disparan detrás, por detrás, por detrás no estoy dejando que retrocedan, eh que lo estoy matando es en el muro de madera, chavales en el norte muro madera norte el lag este, bro, es una locura Agus, tengo aquí a dos tíos en la casita hay uno metido otro muerto hay tres hay dos o tres, eh voy contigo, voy contigo vente conmigo, Agus tengo aquí a mazo gente, eh necesito... ahora los looteamos en la caseta he matado mucho he matado mucho en la caseta en la caseta hay muchos, eh Agus, aquí hay mucha gente muerta, eh hay uno muerto un tiro, un tiro, recoy en el muro, un tiro muerto, todo en la caseta en la caseta muerto, todo vale lanza pepor del muro, recoy a la derecha, a un tiro está muerto, está muerto ¿Dónde está anatomis? no lanza pepor, eh no, mierda ok aquí hay gente muy cargada, eh mirad estos cadáveres chavales, fan full está tierno es Naked, eh Naked por el trámulo de la carretera agus, ¿vuelves? ¿te cubro el cuerpo? chicos, la caseta está llena de gente la caseta está llena de gente hay luz la caseta la caseta está petada de gente no, ya está muerto todo pero escuchadme no digáis cinco veces la caseta está petada de gente eh, bro, lootead aquí por favor venid aquí a lootear pero vale lootead estos cadáveres que van cargadísimos hermano estoy llegando, vale y aquí había más peña muerta, eh aquí, aquí un tío aquí muerto creo me disparan desde la montaña muerto desde la isla, eh que están llegando desde mi posio llegan 3 me disparan no puedo cubrir, eh nos han matado venido la acción me han estado llegando el tío, eh he hecho tijit creo que otro muerto no tenemos que juntarnos estamos ahogando en su posición ya está ahí en el centro hay que salir para fuera de ahí te vas a tener que salir rico, eh si quiere equipar lo he matado tío problema es el lado todos los que estáis en la montaña que hacéis ahí yo estoy intenta corriendo para abajo mirad que por lo menos nosotros hemos caído con el heli hay un montón de gente, eh detrás de la gente en la caseta también había mucha gente pero nos tiraron un pebo de alto tengo mucha peña aquí, eh escucharme juntarse en la caseta y lo menos 6 tío había 10 bueno, pues... agus, agus, agus cuidado que viene mucha peña ven, 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 ven vente pa acá vente pa acá, vente pa acá pa acá, repoy no, no, ven pa acá hay dos tíos a la derecha por eso, por eso vente pa acá, vente pa acá vente aquí corre, eh te tiro aquí cosas, agus toma la caseta está perdida, eh no, me han matado tengo saco, eh si aguantas tengo saco, agus llevo de todo en mi cuerpo no tengo nada se la lleva el hijoputa no, no, ven, 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 ven toma, agus la han matado si es que nomás que me has tirado un lanzapepo, cabrón pa, 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 pa... es que hay una